Colombia se siente, la unión de una sola voz que dice presente Vuelve a creer en tu gente, un grito de libertad que en el alma crece Y canta conmigo, yo me identifico, ya todos saben que Colombia está con fijo Nada nos detiene, como te lo explico, te ratifico que Colombia sigue a fijo La tienda va desde el mar hasta la llanura, en la voz del orinoco cuando amanece Y el aroma de un café en el aire perdura, la fuerza de un corazón fijo presidente Y canta conmigo, yo me identifico, ya todos saben que Colombia está con fijo Nada nos detiene, como te lo explico, te ratifico que Colombia sigue a fijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!